bueno amigos como están y bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos amigos y bueno ya sabemos todos que el día de hoy 26 de abril se ha hecho pues el mayor spoileo o sea mayor filtración que puede haber a The Last of Us parte 2 recordemos que esto ha sido por parte de un ex empleado de Naughty Dog que no ganó pues un juicio contra ellos por dinero su venganza fue filtrar las mayores partes del juego y al final después ha arruinado pues a todos ha arruinado el trabajo de sus compañeros el sacrificio de siete años y todo al respecto ok dando esta introducción amigos quiero volver a recalcar que desde este momento vamos a ir con los spoilers más fuertes y vamos a ir al grano no quiero hacer este vídeo largo no quiero rebuscar preguntas les voy a dejar lo que yo he visto lo que se ha filtrado y algunas imágenes no de lo que se ha filtrado sino imágenes que pues van a ir relacionando todo lo que les voy a explicar ok entonces pensamos ahora spoilers uff amigos ufff todo empieza con él amigos recordemos que este es el cirujano que Joel mata cuando está rescatando a Ellie entonces quiero que pues eso se quede en su mente de ustedes el cirujano del Last of Us cuando Joel está rescatando a Ellie ok vámonos con la siguiente imagen ok aquí tenemos a Abby o Abby como quieren llamar el personaje de la mujer no la que está en el medio la que apareció en el trailer de la Paris Game Week en el 2017 si no mal recuerdo que va a ser muy importante amigos en la historia de Last of Us parte 2 ok y ahora nos vamos pues con el con este con este podría decirse pequeño vídeo bueno amigos esto es para que tenga un poco de memoria quién es el personaje esa mujer es Abby es la que apareció en el pues en este trailer de la Paris Game Week donde la podemos ver ahora mismo la están viendo en este momento es ella a la que me refiero vamos a adelantar un poco para que la puedan ver para que les quede claro quién es Abby ella ok ahora vamos con otro personaje que está involucrado en todo esto bueno amigos y el otro personaje que está involucrado en todo esto pues es el asiático el coreano como quieran decirlo el chinito Jesse o Jess como quieran llamarlo es el así que pues mantengan también en su mente amigos hemos conocido ya varios personajes claves en lo que les voy a tratar en este momento bueno amigos después de conocer los personajes que les he mencionado ahora vamos con los spoilers uff que nos van a destruir toda la historia ok hay una escena donde Ellie y Dina están hablando y Joel ya está muerto Joel muere a manos de Abby recordemos la mujer misteriosa que está siendo colgada ella pues mata a Joel con un bat en esa misma escena que nos muestran en este vídeo del estado play donde Ellie entra un cuarto y escucha el disparo pues ese es el mismo vídeo que continúa donde pues Abby está pues con un bat de golf está golpeándolo Joel está totalmente desangrado herido y pues hay una parte del vídeo que se ve que te da con un pues un mazo de fierro Joel y muere ok también en todo este spoiler se filtró que Jess el chinito que vieron pues también muere no se filtró como pero pues con los libretos que pues se filtraron y los que estaban haciendo pruebas con los videojuegos los testers pudieron filtrar pues todo esto esos testers que filtraron los vídeos el día de hoy Joel muere más o menos hasta la mitad del videojuego vámonos a la chica Abby la mujer extraña que apareció en el Tyler vamos a repetir la mujer que pues todos dijeron que era Anna pues ella es Abby y es como ya les había mostrado al principio este vídeo hija del cirujano ok aquí vemos más o menos una venganza no sé cómo va a encajar esto no hay más datos de ello pero pues Abby es la hija del cirujano que Joel mató en el primer The Last of Us ok y bueno también el otro spoiler que está pues ya destruyendo todo esto es que Abby mata a Ellie en un combate y pues después más o menos de lo que mata a Ellie nosotros controlamos a Abby pues hay ese cambio de personaje no sé cómo se va a lograr esa escena de la muerte de que tú juegues contra Ellie así que pues amigos ahí también tenemos ese gran spoiler Ellie y Joel muere y nosotros nos quedamos con Abby ok tenemos más aquí se ha filtrado también amigos bastante material gameplay se ha filtrado en momentos escenas cinemáticas donde se ve a una escena íntima a Dina y a Ellie también se ha filtrado más antes se filtró cuando pues estos minijuegos que tiene The Last of Us también del modo de guitarra para tocar se ha filtrado gameplay donde acompañamos a Joel hay como saltos de tiempo donde Ellie recuerda cosas anteriores cuando estaba más joven Joel y ella estaba también un poco más crecida hay pues partes grandes de gameplay que se ha filtrado también se dice que pues se ha filtrado gran en sí todos los capítulos y se los voy a leer en este momento ok todo lo que se ha filtrado los capítulos es de Jackson Ellie tiene recuerdos de la guitarra caminando a Jackson la música caminando caminando en caballo no bueno caminando en caballo más o menos está traducido por el chalet y el departamento eso es en Jackson luego se ve también que se ha filtrado Ellie día 1 Seattle llegando a Seattle escapando de Jordan mirando las torres el teatro y Ellie tiene pues recuerdos del museo también se ha filtrado Ellie día 2 rescate de Jesse Ellie recordando el patrol Finn de la llegada Ellie el último recuerdo del ultimátum y también seguimos con Ellie día 3 Flood of City Finn Aquarius y el teatro Ambust y tenemos Abby día 1 Abby recuerdos de papá buscando la base salvando niños tenemos Abby día 2 amigos la medicina la amputación tenemos Abby día 3 amigos salvando a Leps Abby pelea con la milicia y Abby pelea con Ellie tenemos luego un capítulo que se llama The Farm y tenemos el final que sería Santa Bárbara y el epílogo eso es todo lo que se ha filtrado amigos hasta el momento es todo el material que yo les puedo brindar es cierto que algunas cosas no tienen concordancia o faltan detalles pero ya es obvio que todo esto es algo bastante grande creo que ahora está en la medida de Sony Naughty Dog Playstation ver que se hacen con todo esto porque poco a poco van a ir subiendo más y más vídeos largos de todo esto y al final lo vamos a tener todo ya cuanto menos de un mes medio menos de dos semanas todo filtrado yo me pongo como amigos en calidad de los desarrolladores y esto realmente debe ser un duro golpe para ellos porque han trabajado tanto tiempo y que alguien por mala fe haga esto a todos sus compañeros no tengan respeto al trabajo amigos tenga algunos problemas tenga problemas de pago con Sony pues debería solucionarlo con él no desquitarse con los trabajadores y todo esto me da a pensar de que se está manejando mal Playstation nunca hemos escuchado de filtraciones tan grandes, monstruosas como estos antes ahora que tenemos a Jim Ryan que está pues del director de Playstation creo que no lo está haciendo bien no hemos tenido comunicación de nada y esperemos mañana seguramente más noticias de todo esto no sé si en el drummond después de todo esto abandonará Naughty Dog podría ser amigos recordemos que en el drummond es el último eslabón que queda Naughty Dog que fueron Amy fueron Strally y Nate Drummond fue el que quedó esperemos a ver qué pasa por el momento es todo lo que ustedes podrían haber encontrado no puedo poner imágenes amigos mil disculpas pero seguramente lo van a poder encontrar pues en algunos días ya espero que te les haya gustado el vídeo amigos no se olviden en suscribirse al canal dejarme sus comentarios para saber qué opinan de todo esto y pues ya hablar con total libertad en este vídeo sobre eso y bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo realmente un día demasiado demasiado malo para las dos partes dos Naughty Dog y todo el equipo espero que espero que aunque haya pasado todo esto aún la gente esté emocionada mis impresiones con lo que he visto son devastadoras en el buen sentido de que es monstruoso el aparado gráfico los movimientos hay una parte cuando va Dina con el alien caballo y la vegetación los rayos de sol es alucinante amigo es alucinante bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo nuevamente y nos vemos pues en un siguiente vídeo chau chau chau